Porque la cirugía estética es la única cirugía donde el paciente es que escoge operarse. Y cuando un ser humano va y te dice, yo quiero ser Michael Jackson, o yo quiero ser Elvis Presley, o yo quiero ser como la Kardashian, como J.Lowe, ese paciente no se quiere. Hay un afán por lucir bien para poder tener conquista. El hecho de tú tener un defecto físico que un buen cirujano pueda resolver es una maravilla lo que puede hacer psicológicamente para ese muchacho. Yo te digo que la cirugía estética latinoamericana es la mejor cirugía estética en el sentido general del mundo. ¿Y cómo está mi gente? Sí, soy yo, su doctora Nancy. De vuelta y esperta, con más chaca chaca y menos control. Ese control está en el zapacón. Con mucho más frete y poca censura, pero mucha cordura. Con ese consejito que a usted, que a usted tanto le gusta. A divertirnos y aprender de eso se trata, para llevar tu vida con más calma. Así que no cambie el control allá en su casa. Y arriba el chaca chaca. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy bien y mejor, como dice mi marido. Estoy copiándole eso, porque eso es bueno. Eso le da a la mente un fuego, así como que todo va a estar bien. Vamos a acabar con el virus, no sea pobre. Vamos para adelante. Hoy voy a hablar de uno de los hombres responsables de que yo esté joven y bella. Porque ya ustedes me tienen harta diciéndome que quién es el responsable, que qué fue lo que yo me hice. Entonces, yo siempre le digo que son mi marido y el doctor Luis Andrés Cordero, que es mi cirujano. Entonces, nadie me cree. No, doctora, pero usted está muy joven. Usted se ve mejor que nunca. Digo, yo son esos dos hombres. Ya Álvaro lo conoce y ya hemos hablado de todo lo que me ha hecho, de lo que me pone en la cara, de lo que me da a beber y a comer y todo. Hoy tengo el gusto de tener aquí, no solamente a mi cirujano, sino a mi amigo, a un ser humano encantador. Todo el que le mando se enamora de él. ¡Qué hombre tan agradable! Es más, una de las gente que puse a llamarlo, una muchacha me dijo, ¿y ese señor estará sortero? ¿Por qué qué hombre tan agradable? Que yo mire, freca, que yo soy amiga de la mujer. Ese hombre no te inventa, ya está ocupado. Estoy hablando de Luis Andrés Cordero. Una de las cosas que me he lamentado de la pandemia es no he vuelto a verte en este año. Que desde diciembre que nos vimos aquí en Miami no he vuelto a verte, pero ahora te estoy viendo. Bienvenida, doctora Nancy. Y este es su espacio. Cada vez que necesite hablar y decir lo que le dé la gana, usted viene. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para mí es enorme la satisfacción, el privilegio de contar con tu amistad, el privilegio de que tú me distingas de la manera que lo has hecho y que me permitas también entrar un poco en tu familia, porque ya tu familia, tus hermanas son mi familia también. Sí, señor. Y a Álvaro, mi doctor querido, que me mantiene a mi esposa y a mí con los suplementos que él nos recomendó a mis 61 años, y ahora casi llegando a los 60, en muy buen estado de salud. Desde que comenzamos a ocupar todas las medicinas de ustedes, nos sentimos muy bien. Pero lo más importante es el privilegio de tenerte como amiga y que tú me distingas tanto, y eso yo lo aprecio enormemente. Es que ese privilegio es mío también, porque es que yo conozco al doctor Cordero desde hace mucho, y cometí el error, el único error que cometí en mi vida fue operarme la cara aquí. Ay, Dios mío. Y cuando cogí el pón de Cordero con el disparate que me hicieron, me decía, dije, deja eso así, yo después te arreglo. ¿Te acuerdas que tú me dijiste? Claro, porque había que esperar que todo ese proceso inflamatorio pasara. Tú entendiste perfectamente, me sorprendió, porque mucha gente quiere una respuesta inmediata. No. Y en cirugía estética hay que esperar el momento adecuado. Y tú creíste en mí y esperaste. Y bueno, y con los cuidados que te da Álvaro también, porque no podemos negarlo, te mantienes cosas más bellas que nunca. Pero es que eso tú lo hiciste antes, Luis Andrés. Cuando yo fui la primera vez donde ti, tú me dijiste, no, te puedo hacer un poquito el hipo, si tú quieres te hacemos como me hice, que tengo perfectamente esa barriguita, jamás he tenido barriguita. Y tú me dijiste, pero la cara, yo no te voy a tocar tu cara, tu cara está perfecta. Y yo, sí, pero que mira, que esta cosita que tengo aquí. Y tú me dijiste, no, señor, usted no lo necesita. Yo solamente le voy a hacer lo que usted necesita. Cuando usted quiera la cara, viene donde mí y yo se la hago. Y yo me llevé de ti. Claro. Pero cuando fui, que tenía las, ¿te acuerdas las orejas como estaban? Inflamadas. Y me estaban hablando de cortar un pegamento. Yo fui hasta Los Ángeles y me estaba hablando de un cirujano de poner un poquito de piel, que me la quitaran porque la hojita me pegaba atrás. Y tú dijiste, no, no, deja eso así. Me mandaste unas inyecciones que me mejoraron mucho. Y me dijiste, deja eso tranquilo. Después Álvaro me inyectó células madre, que también me ayudó mucho. Pero ahora tú me las arreglaste. Y arreglaste más de lo que te pedí. Porque te dije, es la última que me voy a hacer. Porque la gente cree como que yo me he hecho mucha cirugía. Y no es verdad. Es la última que me voy a hacer. Y tú me dijiste, sí, pero voy a hacer lo que me da la gana. Y yo te dejé. Y no me arrepiento. Porque me dejaste una mamis. Una mamis. Está todo el mundo preguntando. Es el tema de que los pacientes confíen. No tiene precio. Lo hiciste tú. Y cada vez que yo veo un paciente que se entrega en mis manos, realmente es una bendición divina. Porque realmente una persona se entrega en tus manos, confíe. Y a veces le decimos que no, cuando no se necesita. O esperar el momento ideal. Porque realmente ha habido un boom en todos los países de hacer cirugía estética. Tenemos que ser cada vez más cuidadosos. Y yo creo que yo siempre lo he sido. Con la madurez tengo más conciencia de esperar ese momento ideal. De escoger bien los pacientes. De ver las motivaciones que tienen los pacientes. Porque la cirugía estética, hablando de cirugía estética, no de la reconstructiva. Es la única cirugía donde el paciente es que escoge operarse. Las otras cirugías es que indica la operación. Entonces, esa consulta es fundamental para detectar los pacientes ideales que tengan las expectativas correctas. Y las expectativas estén basadas en lo que nosotros les podemos ofrecer. Esa consulta es fundamental. El acto quirúrgico, por supuesto. Pero la consulta, hoy más que nunca, debe ser muy cuidadosa. Buscando los aspectos psicológicos, las motivaciones. Las motivaciones internas, que son las verdaderas motivaciones. Porque las externas influenciadas por diferentes personas, novio, marido, novio, otras amigas. No llevan realmente, la mayoría de las veces, una satisfacción verdadera. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestro nicho de oro, que es la cirugía plástica. Y cuidar a nuestros pacientes con amor, ternura. Y ofrecerles lo que hay que ofrecerles. Y saber decir no, como te lo dije a ti, que es testigo. ¿Quién no quiere operar en el mundo, Nancy Álvarez? O sea, entonces, eso es algo que realmente yo aprendí. Mi profesor en Basile, Ivo Pitangui, que yo estuve muy cerca de él. Y siempre lo admiré por eso también. Porque a pesar de ser un hombre que operaba innumerables pacientes diarios, y también siempre mantuvo una indicación correcta. Y una, buscando los aspectos psicológicos, donde yo aprendí mucho. Porque los aspectos psicológicos son fundamentales. El desarrollo del ser humano. De eso, por supuesto, yo voy a aprender contigo más. No, porque de eso yo no sé. Porque yo sé que hay gente que son obsesivas con hacerse cosas. Y que muchas incluso se mueren. De tanto que inventan. Porque van a un sitio, van a otro. Se hacen una cosa, se hacen otra cosa. Y eso sí me gustaría hablar contigo. Que cuando eso es una adición. Cuando donde te iba una mujer que te dice que yo quiero que tú me hagas esto, que me hagas esto, que me hagas la otra, que me hagas la otra. Además, se quieren hacer todo en un día. Y eso veo mucho en esas mujeres obsesivas. Yo le digo, espérate, pero date una cosa, y después te da otra. Pero ya tú no tienes edad para estarte cinco o seis horas dormida, haciéndote cosas. ¿Verdad? ¿Qué es tu opinas de eso? ¿Qué es lo que tú ahí ves que dice no? Yo creo que hay que partir de lo que te decía. Unas motivaciones reales, una consulta apropiada, una comunicación correcta entre el médico y el paciente. Que las expectativas que tiene el paciente estén en el ámbito de su entorno social. No en expectativas subjetivas, como querer ser un artista, querer ser Nancy Alvarez, querer ser la Kardashian, querer ser otra persona. Eso ya es un mal inicio. Y entonces, entre esas posibilidades subjetivas que llevan los pacientes, que hay que tener mucho cuidado, hay que detectar qué paciente tiene un trastorno dismórsico corporal, que debemos evitar o estudiar con mucho cuidado, y muchas veces, con mucho tacto, enviarlos al psicólogo, al psiquiatra, a una persona ya experta, no tener miedo de hablar claramente con el paciente, decirle la verdad, porque cuando tú hablas con la verdad, el paciente no se ofende, sino que tú le sientes, sientes que tú lo estás diciendo con cariño. Y eso, uno ha ido aprendiendo con el tiempo, a dar esas recomendaciones. Hay que tener mucho cuidado con esos pacientes que se operan con muchos cirujanos, se operan muchas veces, cuyas expectativas o cuyos trastornos físicos se los magnifican, y tú realmente piensas, yo no veo esa tal deformidad. Y entonces escudriñar a ese paciente, porque son pacientes que no van a quedar satisfechos. Y esos pacientes, acostumbrados a hacerse muchas operaciones, son seductores. Sí. Pensan, entran a la consulta, quieren darte sus prendas para que tú le des la tuya y te alíes a ella, porque lo que quiere es operarse por algo que normalmente tú dices, ya te he parado cuántas veces, y sigues buscando, y te mencionan el nombre del cirujano, y yo lo primero que digo es, no me mencionas el nombre del cirujano, eso no tiene importancia, pero eso es buscando ese conquistarte. y los jóvenes tienen que tener, los ciudadanos plásticos jóvenes tienen que tener mucho cuidado con su paciente principalmente. A cualquiera se nos escapa una, pero más los jóvenes, su paciente es seductores, que está haciendo muchas cirugías, que no paran de hacerse cirugías, pues, simplemente con cariño y con mucho tacto darles las recomendaciones reales. si aún así ese paciente no comprende el sentido de la cirugía estética o que su trastorno que está mal significado no representa una cirugía que le vaya a traer satisfacción, va a seguir en una bola de nieve que se va a ir empeorando y empeorando empeorando. Hay que saber decir que no correctamente, como te dije, con cariño, con humildad, porque son pacientes que no quedan satisfechos, al contrario, quedan cada vez más satisfechos, más apartados de la sociedad, esconden sus defectos reales o poco reales o imaginarios muchísimas veces. Claro que sí. Que su sexualidad está floja, ay no, usted no puede permitir eso, compre ahora mismo op chaca chaca, no es una de las pastillitas, pero sí le devuelve una calidad a su vida sexual, aumenta y mejora su circulación y tiene un precursor de la testosterona que es la única cosa que aumenta el deseo. Y como te dije, lo más peligroso es el paciente que te trae una foto. Yo quiero ser así como esta. Tiene que estudiarlo con cuidado. Pero tú sabes por qué, tú sabes por qué, porque un ser humano para estar bien emocionalmente tiene que quererse y cuando un ser humano va y te dice yo quiero ser Michael Jackson o yo quiero ser Elvis Presley o yo quiero ser como dices tú, como la Kardashian o yo quiero ser como J.Low, ese paciente no se quiere, o sea, algo dentro de él no está bien. Entonces está llenando un vacío queriendo asumir la identidad de otro. Cuando tú ves una persona que no se quiere a sí misma, que no quiere de dónde viene, gente que se sienten mal de que nacieron en tal sitio, gente que se sienten mal de, bueno, en estos días tú la vas a ver porque yo sé que tú vas a ver el programa todas las noches, a las nueve de la noche en todas las redes. Si no lo pueden ver a las nueve de la noche en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, al otro día tú lo puedes ver. No, pero yo lo veo tan vivo y yo desde que te veo lo comenté. Exacto. Me encanta el programa con Álvaro, me fascina. Mi doctor y yo. Sí, a la gente le gusta mucho. Yo le dije que él se va a volver más famoso que yo y me hizo yo. Pero a él le gusta, le gusta enseñar. Entonces yo le dije, pues vamos a enseñar, el mejor sitio para enseñar a millones de gente en este momento. La preparación ya no es tan completa. Sí, sí, sí. Y hay que hablar mucho, hay que hablar de esas cosas. Entonces, esa gente que vive con esa angustia de que no se quieren, su identidad está trastornada. Aquí vino una que no deje de vértelo, porque es una mujer negra, muy buena moza, con un cuerpazo, casada con un rubio, un gringo, y es abogada y eres abogado. Pero el programa se llama No quiero ser negra. Y yo dije, ay Dios mío, ¿qué es lo que me ha traído esta mujer aquí? ¿Por qué fue una productora? Digo yo, ¿cómo que no quiere ser negra? Es negra, pero ella odia ser negra. Pero ella se justifica también de por qué ella odia ser negra, que hasta yo le dije, bueno mija, si tú estás tan clara, bueno, yo lo que te voy a decir. Pero eso es mala espina. Casi siempre cuando tuve una gente que es oscura y dice que quiere ser blanca, o que es blanca y dice que quisiera ser morena, o que es puertorriqueña pero quiere ser de Francia, o es dominicana pero quiere ser haitiana. No, o sea, tú tienes que amar de donde tú vienes, tus raíces y amarte a ti mismo. Ese es el primer amor y si ese amor no se da, ese ser humano nunca va a estar bien de la cabeza. O sea, que es muy inteligente lo que tú me estás diciendo. Como psicóloga, entiendo. Si una persona va donde ti y quiere parecerse a otro, tú nunca la vas a poder complacer porque no es un problema físico o que está más vieja o que se quiere ver más joven porque como yo trabajo en televisión y tú sabes que todavía en este país no se ha aprendido, los latinos no han aprendido a ver lo importante de la vejez sino que aquí si tú eres vieja te sacan del aire. Ya no te quieren, andan buscando muchachitas jóvenes y entonces fracasan porque lo que tenía esta muchachita aquí no lo tiene a la de que tiene 14 años ni 15. Entonces puede tener un cuerpazo y ser joven pero cuando habla, habla disparate. Entonces la gente oye y valora pero también uno tiene que cuidarse porque uno entra a la casa de la gente y la gente le gusta ver belleza, ¿verdad? Ahora eso no te puede obseccionar porque mucha gente me decía ¿y qué tú vas a hacer? Entonces tú vas a dejar la televisión cuando estés más vieja. Digo yo no porque voy a saber más. A mí la gente no me ve porque yo estoy bonita. La gente me ve por lo que yo digo. Si estoy bonita le gusta más pero es lo que yo digo y lo que yo sé y lo que he aprendido lo que a la gente le gusta. Entonces tú haces muy bien en esas personas guiarla hacia alguien que las ayude porque no es que solamente tú no la vas a complacer es que ella lo que tiene no es físico es emocionar. Ella tiene primero que trabajarse o él consigo mismo aceptarse con sus defectos y sus virtudes y quererse con sus sombras y sus luces. Si de ahí en adelante quiere hacer un cambio ok pero no es obsesión ¿verdad? Claro muchas veces tú detectas en la pre-consulta después de la cirugía ese pasión insatisfecho se convierte en un boom en que se devuelve en sufrimiento en un gasto de energía y al final su problema no es físico el problema es emocional emocional o sea que es es hablando básico esa consulta y saber tú como cirujano plástico qué tú le puedes ofrecer que sus expectativas sean claras yo en la consulta hago mucho cuando yo siento que hay mucho nerviosismo no me ponen atención me preguntan por el precio antes de yo explicarle yo los cuestiono al paciente yo le pregunto ¿qué yo te dije? ¿qué tiempo dura la inflamación? porque eso es otra a veces los pacientes vienen y piensan que la cirugía es te operaste y ya tú ves el resultado no, no, no es un proceso y aparte de que se le da por escrito el proceso pero ellos no ponen atención muchas veces y ahí hay que tener mucho cuidado entonces es complejo es una profesión hermosa porque la gente está consciente de los beneficios de la belleza desde chiquitica claro hay estudios muy interesantes de los años 70 los años 80 que las enfermeras en las en las los niños recién nacidos trataban mejor a los niños estéticamente más beneficiados es impresionante es triste pero es así y en el trabajo y en todos lados hay un afán por lucir bien para poder tener conquista y eso no está mal hasta cierto punto cuando tú logras que una mujer que tiene un defecto una nariz o un seno muy grande eso trae unos beneficios enormes claro pero esos trastornos dismórficos ocurren entre un 2 y un 7% de los pacientes que nos visitan y eso son los que debemos evitar para no desacreditarle a esta profesión y para hacerle un bien a esa persona encaminándola correctamente porque el ser humano tiene que saber madurar desde la infancia y puede tener su complejo pero si esos complejos pequeños o grandes son en su entorno familiar son sobreprotegidos lo que hace es que ese individuo se aísle y se refugia y ahí tú sabes después viene la adolescencia los cambios de la adolescencia y eso puede continuar y después viene la adultez y esa persona sigue retraída sigue con su complejo y es un problema que no la cirugía plástica no te va a resolver no pero como bien dices por ejemplo a cierta edad que las jóvenes están tan atentas a su cuerpo y a conquistar una muchachita como tú dices con una nariz muy fea o con unos senos enormes se siente acomplejada y empiezan a hacerle bullying los demás entonces quiera o no quiera a una persona que tenga una buena autoestima en esa edad tan vulnerable porque se llevan mucho de sus amigos de lo que los amigos piensen de ellos el hecho de tú tener un defecto físico que un buen cirujano pueda resolver es una maravilla lo que puede hacer psicológicamente para ese muchacho o esa muchacha que usted está gordito que tiene unos chichos ahí que quiere desaparecerlos quita fat es tan fácil cada vez que usted come grasa se bebe dos pastillas de quita fat ella coge la grasa y la desaparece sin ningún síntoma yo la bebo todos los días yo soy partidario por ejemplo en ese caso una muchacha de 18 19 20 años con una gran hipertrofia y viene con la madre a la consulta y te dice doctor ella se quiere operar ella está obsesionada señora pero ella tiene una copa doble D sus amigas cuántas de sus amigas tienen copa doble D ella ahora en este momento de su vida tan importante donde es importante encontrar una pareja como sueña cada mujer y cada hombre también encontrar su pareja y ella se siente insegura ella se encorva ella se quiebra ella le duele la espalda ella tiene un intertrigo entre los senos esa es su hija yo estoy de acuerdo con eso que eres joven joven después que pase ese periodo de 18 19 años que se haya desarrollado completamente claro y ahí la cirugía plástica da un papel fundamental en la felicidad de la persona fundamental realmente lo mismo en el 95% de los casos cirugías bien indicadas lo digo siempre en la familia a veces hay oposición porque nadie está viviendo lo que esa persona siempre comparándose con su entorno no es lo mismo ser un africano con conceptos de belleza diferentes a los de un europeo o los de un latino claro y nosotros los latinos yo te voy a decir yo sé que tú lo sabes pero los latinos son los pacientes más exigentes del mundo de verdad yo tuve Brasil y en Brasil había pacientes de todos lados y yo te digo que la cirugía estética latinoamericana es la mejor cirugía estética en sentido general del mundo ¿por qué? por las exigencias de los pacientes los pacientes no se conforman son exigentes a veces te dan ideas que observarlo escucharlo oírlo cuando es la televisión porque muchas veces las grandes ideas vienen de los pacientes o sea no subestimar la inteligencia de nosotros de los pacientes pero sí yo creo que los pacientes latinoamericanos son los que nos forzan a nosotros a ser buenos ciruganales estéticos bueno fíjate en Venezuela por ejemplo eso es importantísimo y hay muy buenos cirujanos yo me acuerdo cuando yo fui a cantar yo tendría como veintitantos años y un cirujano que iba todas las noches a ver el show que le encantaba me dijo pero ven y yo te opero me quería operar los senos que yo los tenía grandes yo te opero cuando tú quieras yo no te voy a cobrar nada cuando acabe el show tú te quedas una semana y son hacen unos senos preciosos bueno acuérdate que Venezuela se llevaba todos los premios casi de reina de belleza y Colombia bueno ya eso es historia ¿verdad? y Brasil si Sofía Loren iba donde el que te hizo a ti donde tu profesor ella misma lo dijo que quien la había operado toda la vida era Pitangui ella lo decía públicamente y fíjate que la vi en estos días y tiene como 80 años y se ve bien no parece que tiene 80 años muy bien conservada Sofía Loren en la famosa claro 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 Sofía pero allá eso es una indicación pero allá eso se publicó en New York Times sí sí ella siempre dijo que fue Pitangui imagínate entonces yo no me puedo quejar oye que con parón estoy que el que estudió con Pitangui es el que me opera a mí uno de los niños queridos de Pitangui eres tú según estuvimos hablando mucho de él murió ya después de haber cumplido una misión tan importante y murió en su casa tranquilo y yo todos los días pienso en un profesor todos los días porque las enseñanzas se me han quedado en el oído y muchas cosas yo las recuerdo cuando veo un paciente o algo me recuerdo lo que Pitangui me decía es impresionante una personalidad tan fuerte y tan creativa y tan correcta en su juicio humano porque era un humanista en un coquitangui y esos recuerdos a veces yo no soy consciente pero me llegan conversaciones cosas que me decían la verdad que fue uno de los uno de los que nace cada un millón de personas nace una gente o más esa gente una generación se da un pitangui claro y esa y esa gente dejan huella yo vivo hablando de mis profesores aquí ellos ser un buen profesor y educar y enseñar es una de las cosas más lindas de la vida porque tú dejas como una marca en esos seres humanos lo que de verdad quisieron aprender de ti y yo siempre lo digo o sea si yo no hubiera tenido de profesor a un segundo inverno a un a un sabas que fue uno de los que me enseñó muchísimo al final mi primer profesor cuando yo estaba en el bachillerato que estaba haciendo el último año me dijo un día Winston Arbery murió hace mucho Dios lo tenga en la gloria me dijo un día ¿qué tú vas a estudiar Nancy? cuando tú te gradúes yo le dije yo todavía no sé porque imagínate en esa época casi todo el mundo estudiaba secretariado dice ¿cómo? tú eres demasiado inteligente para ser secretaria y no quiero decir nada en contra de la secretaria pero él lo decía porque las muchachas iban hacían un cursito de secretariado y ahí se quedaban dice no, 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 no tú eres una mujer demasiado brillante tú tienes las mejores notas de aquí y todo lo que tú hablas tiene sentido usted tiene que ir a la universidad como sea y graduarse y ese día como que eso me impresionó y él cambió mi vida porque quizás yo hubiera nunca hubiera estudiado nada tú eres una artista reconocida yo te veía en el show del mediodía cantando eso era a los 15 años muchísimo de repente yo te dejé de ver que apareces en un programa de televisión en Estados Unidos bueno, aquí primero creo que tuviste un programa de psicología aquí sí, sí solo para adultos famoso solo para adultos y de repente tú eres un orgullo dominicano uno de los más grandes orgullos dominicanos muchas gracias todavía no me lo demuestran mucho allá me quieren más fuera excepto tú y algunos amigos te quieren muchísimo ah no el pueblo sí el pueblo me quiere es verdad es verdad eso sí pero no somos monrocota de oro para gustarle a todo el mundo ah no 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 ni me interesa yo sea el que me quiera que me quiera que me quiera de verdad son muy pocas muy pocas yo no creo yo no conozco a ti te adoramos y tú eres un ejemplo de un dominicano que triunfó y que tienes un éxito y que tienes cuantos millones de seguidores que eres única en nuestro país y sigue siendo dominicana porque todavía ah no hasta la tambora casa un pecado de boca chica ay ya 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 no 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 y me encanta la comida de mi país la gente de mi país porque yo creo que mucha gente vive hablando de Santo Domingo y es por la gente me dicen mucho no porque yo voy a Punta Cana y yo le digo no ustedes no conocen a Punta Cana ustedes van a Bávaro entonces le hablo de Punta Cana Punta Cana donde está nuestro amigo verdad y nuestra amiga y yo digo no es que Punta Cana es otra cosa eso es Bávaro ustedes la confunden pero entonces me empiezo a hablar de mis playas y me digo es que playa ni playa yo veo esa playa de aquí eso no le da ni por el tobillo a Punta Cana a Sosúa a todas esas playas donde yo crecí y me encanta la comida un mofongo un pescado el estilo boca chica o sea yo soy una dominicana orgullosa de ser dominicana y que amo mucho a los dominicanos como un Juan Luis Guerra que nos puso en el mundo verdad admiro mucho lo que ha hecho Rainier porque este país le debe a Rainier que nos conozcan donde nadie nos conocía yo me acuerdo estando en París un día que alguien me dijo de donde yo era y yo dije si le digo que de Santo Domingo me va a decir que soy Haití y yo lo que me voy a incomodar entonces le dije Punta Cana Punta Cana fui después a Buenos Aires y Punta Cana o sea Punta Cana yo soy de Punta Cana porque si digo Santo Domingo dicen Haití y yo me doy una de calentar porque muchos de los mapas de allá ponen la isla y ponen Haití no sé si eso tiene que ver con Francia entonces la gente a veces no conoce que tú Santo Domingo República Dominicana pero gente como Rainieri y lo he dicho mucho y no lo estoy diciendo porque tú eres gran amigo de él como yo han hecho mucho por el país ustedes saben que todos nos sanamos gracias a la cantidad de células madres que tengamos en nuestro cuerpo ellas son las que nos sanan las que regeneran lo que se daña pero nunca nos acordamos de ella y no le damos comidita esta es la comidita de sus células madres usted quiere estar mejor estar más joven vivir más tiempo beba madre ser en el otro día traje aquí un historiador fabuloso un español pero que hombre tan inteligente y empezó a hablar de Santo Domingo y de lo preocupado porque estaba con la invasión haitiana y que se yo cuanto y entonces empezamos a hablar de Santo Domingo él si sabía la historia y fue interesantísimo oírlo hablar y él decía porque es que Santo Domingo ha crecido demasiado y hay que respetar eso digo yo no pero no es por los gobiernos que ha crecido demasiado vamos a ser sinceros en Santo Domingo hay gente como vuelvo y te digo Rainieri hombres que se han fajado a echar ese país para adelante que han invertido su tiempo su dinero toda su vida en que el país se eche para adelante ¿entiendes? entonces a pesar de los gobiernos que la mayoría han sido horrorosos nosotros hemos crecido nosotros como hablaba yo en estos días con Alfonso Quiñones que tenemos algo que se llama cultura no con sabrosura porque ya sería imitar a Jackie cultura con sabor y hemos hablado de la música dominicana y de lo que hay que hacer que eres culturólogo y no se está haciendo él dice este país pudiera estar como Colombia promoviendo su música apoyando su música en el mundo entero digo yo bueno eso lo hizo Juan Lídera y ni se lo han reconocido no le han dado un premio Juan Lídera hizo un premio de verdad con lo que ha hecho en el mundo entero o sea que los dominicanos somos valientes peleamos echamos para adelante mira tú mira tú que cuando haces una operación es una operación muy bien hecha entonces eso los dominicanos somos así qué gusto haber estado contigo mi amigo del alma todavía no hemos hablado todo lo que yo quiero hablar porque quiero que me explique cuándo es una cirugía reconstructiva cuándo se debe hacer qué hace un cirujano en ese momento que yo lo sé porque por ejemplo cuando mi sobrina Sacha se cayó te acuerdas y se hizo una cosita lo primero que dijo mi hermana llamen a Cordero para que a mi hija no le quede nada que me imagino que eso es la reconstructiva que tú la haces muy bien también hablar cosas más específicas cuando tú quieres cuando tú quieres cuando tú sabes que yo soy tuyo 100% claro y si vamos a cantar y a comer pescado de bocachica todavía más todavía más porque ese hombre toca y canta y mamá si ustedes lo ven tocando ese hombre toca yo estoy aprendiendo a tocar nos ponemos a cantar todavía tenemos que ir donde Rainer y hacer esa chercha que no hemos ido a hacerla ya yo tan loco por lo que nos juntemos vamos a ver si nos permite cuando se da vamos a ver si el COVID lo deja ¿verdad? que le tenemos miedo todavía a coger aviones pero para allá vamos no te apures voy para allá a grabar quiero ir cuando ya el país esté mejor a grabar y a promover las tierras y las cosas de allá y que la gente lo vea para que el turismo suba porque lo necesitamos mucho de eso vivimos y de lo que mandamos lo que vivimos aquí para allá entonces hay que no dejar que eso se caiga porque cosas tan lindas como ellos han logrado no podemos dejar que se caiga hay que ayudarlos o sea que dile que cuenta conmigo que cuando quiera arranco para allá y hago unos cuantos programas ya y hablamos y nos lo hacemos desde la playa y aprovechamos y hacemos un cantadito pues te tomo la palabra y se lo digo y lo hacemos si vamos a hacerlo vamos a hacerlo pero no mucha gente no más de 10 tú oye no no en Petico mi 10 10 a cantar y nos llevamos a Guarionet para que toquemos allá mucho llegamos de todo gracias amigo que gusto hablar contigo que falta me haces yo le digo a Álvaro lo que más anhelaba era ir a Santo Domingo juntarme con Cordero hacer cantadera y todo eso lo hemos perdido tú sabes que aquí se vive para trabajar no se trabaja para vivir es trabajando todo el tiempo pero pronto nos vamos a encontrar porque el COVID no va a acabar con nosotros él va a durar mucho pero lo vamos a ir controlando poco a poco y ya tú sabes si te pasa algo me llama porque usted no puede pasar nada le mandamos de todo para que se sane de una vez un beso grande Dios te bendiga y ya lo saben ahí abajo va a estar el nombre del doctor donde conseguirlo para que no me digan más que quien me pone tan bonita pues ya saben nada más tienen que llamarlo y él las va a poner bonitas no le va a cobrar demasiado porque tampoco es un hombre muy considerado y si usted no se lo puede hacer le va a decir que no él no se va a quedar ni con un peso suyo si usted no lo necesita ¿está? bueno ahí va a poder llamarlo todo el que quiera un abrazo grande no codo no estoy loca por darte un abrazo de verdad ningún codo un beso a tus hijos y a tu mujer Estefanía otro beso si si ya se lo daré ya se lo daré ahí estaba trabajando en las elecciones porque como no no está por aquí grabándose mucho ni haciendo nada ella que se quedó encantada con el festival que fue de Robert Refford y le encantó y le dijeron que la quería otra vez si si uno de los mejores uno de los mejores del mundo ella fue y quedó encantada encantada hay que llevar a tu hijo si hay que llevar a Diego y tu y Estefanía ¿está en Nueva York ahora? no 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 ella vino para acá porque ella estaba en Utah en ese festival la habían invitado pero era pagando de verdad o sea invitado o sea que ella escribió y entonces la tenían después en San Francisco en otro festival pero parece que esa gente tú sabes cómo trabajan porque tu hijo es cineasta como la mía que trabajan como perro el día entero y no saben ni lo que está pasando si ellos se aíslan porque es por los horarios que son locos entonces yo le dije mira mi hija yo sé que tú estás en una locura que a ti te gusta mucho pero ponte la televisión y busca en tus redes qué está pasando con algo que se llama COVID cuando ella en la noche vio me dice llego mañana en el primer avión y le dijo a la gente San Francisco yo lo siento yo no me quedo un día más ustedes ni siquiera no avisaron de esto nosotros cogiendo guaguas montándose en guaguas con gente dice no 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 menos mal que mi mamá me avisó y desde eso está aquí ella le ha cogido miedo al COVID incluso trabajó en eso y ahora se queda 15 días que no está con nosotros hasta que se haga la prueba porque dice yo aunque tenía mis cosas pero ahí yo vi como 400 gente porque estaba ayudando con las elecciones pero para adelante un beso grande a todos ellos ya nos vamos a ver pronto y me le dice a Rainer que me diga cuándo quiere que vaya te digo este fin de semana lo voy a ver dile que vamos a hacer una bulla grande que vamos a hablar mucho de lo que está allá y que las cosas están bien y que todo está controlado porque yo de lo que ellos hacen lo puedo afirmar que si lo hacen lo hacen bien y con seguridad Dios te bendiga mi amigo lindo gracias igualmente y toca mucho que cuando llegue te voy a dejar ir tocando ya te vi que ya tú sabes tocar con ese maestro así es bye bye un beso grande madre madre Motherstein Institute donde usted puede recibir todo lo que tiene que ver con medicinas regenerativas medicina antiedad hormonas bioidénticas exilis para poder fortalecer sus músculos y perder todos esos rollitos y esa grasa que está de más así y pérdida de peso usted está viendo aquí el mejor ejemplo Motherstein Institute Más información www.más 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 información www.m